y cómo están joyitas cómo están locos llegó el pack de terminator con un 25 por ciento de descuento no me chupen una bola no mejoras siempre este pack llegaba con un 50 por ciento de descuento como están garcando los packs que tal descuento a mí no me van a engañar estos cacos chorros delincuentes siempre ha sido 50 por ciento y me viene con un 25 por ciento de descuento este pack también ya se me cayó ya bajó a ser uno de los terceros de los terceros mejores packs el mejor es el pack de dioses antiguos del infierno después creo que es guerreros elementales y después sigue este pack bueno está 300 almas no está tan recomendado si hubiera estado a 200 almas así no me salgo un diamante en marxio mis marxio mi cuenta con oritos bueno antes de abrir el pack vamos a mandar un saludo esta vez y vamos a mandar cuatro saludos un saludo para antú pero para antú otro para eduardo garcía otro para mi brother de porque no sale más listo dice con el mati y otro saludo para dani listo otro para mi brother sucio listo panitas ahí están los cinco saludo y yo porque me estoy retrasando los saludos listo no es que sea un retrasado vamos a darle ya saben que hay un 4% para conseguir cualquier otro diamante y un 10% para conseguir no disculpe disculpe no digo que estés retarado hoy día 4% para conseguir a terminator destino oculto y 10% para conseguir a cualquier otro diamante 86% para cartas de desafío de oro eso es lo importante por eso me gustaba a 200 almas pero ahora 300 no me jodaba me chupan una pelota bueno vamos a darle con toque fioritas eso es lo que más busca y voy a gastarme todas las almicas todas las almicas todas así nomás no viene este black friday pero de esta vez sí que es un viernes negro porque la soporta las ofertas están en la verdad están están hecho un culero un culero están estas ofertas de la gente vamos a ver qué nos sale se demora un montón y le damos que chingues motor que chingues motor este pack y solamente la hago por ustedes solamente la hago por ustedes si lo vas a comprar como siempre digo tres pasitos de diamante como es el pack de terminator tiene un 14 por ciento dale otro poquito un pacito más no sale ahí déjamelo y déjamelo porque viene otras ofertas de repente viene guerreros elementales y un papá ahí sí la puedes hacer pero mientras no 300 almas muy caro y chicos muy caro 300 almas 200 almas antes de estar está pasando con mortal kombat uy debora no me jodas anda para allá segundo pacito claro que sí pero siempre con los ánimos arriba siempre nunca flácido siempre duro nunca flácido dale y que chingues un motor que sale y no me jodas un borracho tercer pacito como siempre recomiendo recomiendo si no sale el diamante es el cromito pues ya no abras más papito lindo corrido desde mi corazón y que le damos mi compa y mi compa y no se lee nada que es sí yo sentí vos vamos a seguirle dando y vamos vamos dale pibe dale nene y que se vea la concha su motor y uy no me jodas no me jodas 5 packs nothing nothing chicos ya le digo abren 3 packsito no sale nada déjenlo el cromo ya está más adelante por el seguro por el pack número 9 o 11 o por el pack número 14 o 20 y cuando está la fruta amor ahora le seguimos dando le seguimos dando como ratten balde claro que sí ta 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 vení chupa 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 mele y pero ker nos más toda la semana no ha recuperado las almas y un lugar puños ya me antes y el pack número 10 chicos mientras hay almas todavía se puede algo para la miniatura loco algo algo no no me jodas el tres leches el tres pitos se va anda para allá anda para allá mira lo que me salieron casi nada bueno ni yo ni nada anda pito de acero soltate algo estimado pito de acero vamos a seguirle dando cuando viene tu compadre rambito todos quieren a rambito pero no viene el rambito vamos 10 packs 10 packs y tomás pero no sé la larga no sé no hacer la elberga larga vamos vamos querido ya sabe ahorita me voy a recuperar las almillas que ha salido toda la semana creo 200 almas creo yo creo yo y salió poder de dios antiguo y y y y y andada la fruta motor comenzamos más como le dije tres pacitos este por más que antes haya sido uno de los mejores pues ya no lo es tres pacitos nada más por más que sea de terminator de destino oculto guardián solamente habrán tres nada más chicos y andate la fruta madre que mal me está tratando este pack de mir le seguimos dando ya saben que soy un chusco guarango señora si soy un guarango soy un youtuber guarango señora señora dejen de hacer mi trabajo y le seguimos dando le seguimos dando y allí y allí 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 viene y no se necesitan darle unas sobalitas a las esferas del dragón un ratito que me subo a las esferas del dragón y ahora sí ya me subí a las esferas del dragón y vamos a darle concha de kio y ya le son para ya les ya lo fronte a la lámpara de aladino también para que voten juguero 5 y venite el viste pepino de acero y pepino de acero y andata la fruta madre quien te llamó rey de la fruta madre y vamos a ir está 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 4 paxitos por los pocos y topa la gloria no me digan que ni un cromo de 14 por ciento y hasta la fruta madre chicos no se suscriban saca el dedito de ahí saca el dedito saca el dedito para loco no te suscribas no te suscribas si infrecuente 100 recomiendo un gradoайте y al dato a la fruta madre foto foto con chico infrecuente chicos y dale del gal de mercado querido amigo al jatar tanto queura la gando janzo agarada dos packs para la gloria, dos packs para la gloria y por ahí vi un resplandor, una tarjeta especial, un 1% y sale su brazo del 2 esqueleto y no me jodas, anda la fruta moro, quiero llorar chicos, no me jodas, la peor apertura que he tenido, no te suscribas, no es todo lo que hago una mala apertura, y que yo le di, y ta 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 y anda la fruta moro, ni un cromo, un cromo, no te suscribas, para la mano, para el dedo, por eso digo, solamente abre 3 packs, ya no es el pack de antes, bueno de repente para otros si, eso es todo por mi parte chicos, lo siento, lo siento fieritas, vamos a recuperar las almas, creo que todos los días, todos los días, están dando almas dice, tank full souls, gracias, recoger, ahí, 50 almitas, creo que todas las semanas van a estar dando almitas, así que, a ver si recojo todo esto, todo esto, este es de la guerra de facciones, y alip a ir, y a ir aquí de chicos bueno ya saben que es todo por mi parte este estado por mi parte ya saben que me encuentran tanto en instagram como en facebook porque vendo cuentas tanto android como ios libre de bananex se pueden comunicar por cualquiera de mis redes sociales ya saben ahora si quieren personajes o todo el set de equipamiento de la torre jira y rayo se pueden comunicar conmigo y se los pongo al equitando épicas especiales e infrecuentes ojo que vendo ahora si también quieres todo el set de la torre de la tierra también comunícate conmigo ahora si quieres a sin del más su brutal y de alec y también comunícate conmigo ahora tanto para android como para ios o de película clásica también y también alma porque reventa como voy comprando se revenden las almas y se va subiendo tus almillas bueno querido no hay más no hay más por acá bueno queridos ahora recarga de alma solamente para cuentas android los precios hay oferta también los precios lo doy por cualquiera de mis redes sociales listo listo ahora si te quieres unir a una membresía ricolina suculenta deliciosa que habría aquí habría el pack de las asesinas que me fue muy bien por eso que me fuiste me fue un carajo bueno si te quieres unir a la membresía fabric games te puedes unir por el enlace que dejo debajo de la descripción de toditito mi vídeo loquillos ahora si no te puedes ir a la página principal y donde está el agradecimiento a todos los miembros ahí arriba dice unirte de entra donde dice unirte y vas a ver todos los módulos silver dragon cuesta menos de la mitad de un dólar pero solamente tiene revisión de cuenta en vivo pasa a los tres grupos de whatsapp una de ayuda el otro de mente ayuda pero uno de que hablan bastante y el otro de modos y el otro de vídeos chaqueteros listo tienes emojis para que utilice todos los emojis que vas a ver cuando te unas a mi membresía todo en todos los emojis que personalizado que vas a ver ahí lo vas a utilizar para los lips y para los comentarios en youtube querido ahora si querés un diamante por vinculación te puedes unir al dragón rojo y ahí te puede salir claro que lastimosamente al azar después salir jay te puede salir cabal o escorpión mk 11 más 40 almas y todo lo que te da silver dragon ahora si querés más almas pues te puedes unir ascenso al diamante y por dónde me va a llegar loco fabri por aquí por aquí te va a llegar te vas acá y aquí vinculación acá falta vincular la vinculación para que te tu diamante y las 30 las 40 almas por 30 días que suban 1200 almas como se copiarán de mí de mi comercial es mortal combat 1200 almas y un personaje de diamante es lo que te da acá pero yo te voy a dar si tú eres ascenso de diamantes tu personaje de diamante y cinco días de 40 almas ahora si quieres todas esas almas te unes a ascenso a dragón allí vas a tener tu diamante y todas las almas prometidas porque a partir de los 30 días ya solamente sueltan 5 almas listo manitas ahora si quieres unirte algo más potente más pero más roto te puedes unir al módulo perrón del dragón rojo pro donde te voy a dar todo lo que tiene ascenso a dragón como es el diamante las almas grupo de whatsapp y una cuentita que abro en mis directos así como este como abrir en mis directrolas sí y te las llevas aparte de su vinculación y todo bueno eso es todo eso es todo por mi parte querido disculpe no te suscribas loco para la otra va a ser un buen opening disculpame errar el de humano perdonar el divino bueno eso es todo por mi parte muy buena vibra chau 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 chau